Sí, bueno, sorprendente. Es que quizás Sánchez lo que hay que explicarle muchas veces es que derogar el sanchismo también es recuperar la prisión para España y no que esté en el País Vasco. Derogar el sanchismo es derogar la peor ley de educación que ha habido en la historia de España, en la que ahora se puede aprobar en España, se puede aprobar y conseguir títulos suspendiendo la lengua, las matemáticas, todas las asignaturas. Derogar el sanchismo es recuperar la legitimidad de las instituciones y no la manipulación que hace el de todo. Claro, es que eso es a lo que aspira el Partido Popular y también los partidos como Vox y por lo tanto no sé de qué se sorprende el presidente Sánchez. Lleva cinco años destruyendo este país y ahora se pregunta qué es lo que vamos a hacer nosotros. Pues intentar desandar todo el mal camino que han dado junto con la peor calaña de este país, que son los independentistas, los batasunos, en definitiva todos aquellos que quieren que a España le vaya mal y que solamente la han apoyado a él porque es el peor presidente que hemos tenido en la historia democrática.